Lindones y lindones, bienvenidos a mi lugar preferido. 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 Aquí venimos todos los años, dos y tres veces. Estamos justo en un lugar aquí en Suiza que se llama Maya, que pertenece a Maya, ¿estás? Pienso. Y bueno, esto es un salto hermoso que hay aquí. Se puede venir con el coche, se camina unos 20 minutos o así y ya después estás aquí. Mis amores, es un lugar precioso, es donde a nosotros nos encanta. Lo bueno es que nunca hay mucha gente porque como es un lugar escondido y bueno, el agua solo es muy frío. El agua es muy frío porque cae de la montaña, pero bueno, es de amor. Así que les voy a enseñar hoy el pideito de hoy para hacer corto, solo mostrar un poquitico porque nunca hay lujo, pero bueno, al menos para que ustedes sepan que hay un lugar precioso, estudios en Suiza. Para que sepan que hay un lugar así hermosísimo para disfrutar también de enceranos, familia. Pero lo único malo es que es que hay que tener mucho cuidado porque las piedras están muy, eh, muy resbaladistas y hay que tener mucho cuidado donde pones el pie. Y si se puede nadar más a mí, donde lo voy a enseñar, que es donde normalmente la gente que tiene mucho coraje, que yo no tengo nada, yo no, pero mi esposo sí, yo me quedo aquí donde el agua me da hasta aquí. Pero bueno, quien quiera puede ir de la otra parte también. Así que mis amores, disfruten de frío de hoy. Gracias. 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 Déjame tu comentario de qué estás pasando este verano, si le está costando mi contenido, para yo saber. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que vamos a la casa, hacernos una ducha y a dormir porque yo no trabajo pero mi esposo sí trabaja mañana. Así que mis amores, vamos a ver si encontramos donde comer algo. Sí. Gracias. 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 Vimos muchos crotos, que es típico de aquí, de Chino, de la Suiza, Italia e Italia, crotos. Vimos algunos cuantos. Veremos si están abiertos y bueno, vamos ahora a comer. Gracias. 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 Gracias.